¿Cuál es la quinceañera? ¿Qué es la quinceañera? Yo no sé si estoy presente, pero... ¿A dónde sí hay? Un saludo al profe Eri. Pero yo también te digo que... Soy mi profe. En la tarde, son más saludos. El profe Eri, si estoy presente. Y un saludo más, a su resto, a su resto. ¡Más! 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 ¡Más!